Y lo veníamos anunciando, lo anunciábamos con ellos inclusive la semana pasada porque es la última semana de cara a las PASO, ya llegan las PASO el día domingo y hoy tenemos a Nadia Caglieris, Ariel Valderrama, los representantes del espacio porque decidimos participar, que están con nosotros para hablar de temas puntuales que los hemos charlado con ellos la semana pasada y que hoy vamos a estar haciendo foco en estos temas tan importantes y relevantes para toda la comunidad. Nadia, Ariel, Ariel, Nadia, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muy bien. Contento. Sí, nada, no queda nada ahora. Decíamos temas puntuales la semana pasada que queríamos profundizar con ustedes y pensábamos y charlábamos. ¿Cuánto se habló de seguridad vial? ¿Cuánto se habla de seguridad vial? ¿No? Se habla y se hace mucho, se habla y se hace poco, porque el vecino también pregunta por este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Desde su espacio? ¿Cómo están trabajando Horacio y María Alejandra con eso? ¿Y qué proponen ustedes? Bueno, Lucas, evidentemente cuando llegue ya por el mes de diciembre y haya que hacer un balance, la situación de la seguridad vial como eje nos va a atravesar a lo largo de todo el año, porque es una situación que nos ha puesto en emergencia con todo lo que eso representa, una palabra totalmente nueva para el Consejo, para la ciudad. Sí, estar en emergencia. Si decíamos esto mismo el año pasado, la verdad que no teníamos demasiada idea de qué se trataba. Y es cierto que hay muchísimo por hacer. Venimos remando desde atrás. La verdad es que hay mucha tarea pendiente. Hay mucho aporte de los vecinos también en el día a día. Este es un tema que también el ciudadano lo ha movilizado, se ha involucrado. Y hay muchas inquietudes. Sí, y tiene también lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Mucha exigencia. Nosotros decimos siempre que nos exijan que nos gusta, porque nos gusta, nos pone a prueba, nos obliga a movernos. Y en este sentido, bueno, ya hemos dado un primer paso. Nosotros, junto con Nadia, junto con Horacio y Alejandra, hace un par de semanas ingresamos a un proyecto que se llama Guardias Mínimas, el nombre que le hemos dado a nosotros, que es ni más ni menos que aplicar un poco de sentido común. Y esto surge a partir de la simple observación, cuando veíamos que, por ejemplo, cuando hay medidas de fuerza de los trabajadores municipales, los inspectores de tránsito se adhieren a las mismas. ¿Y qué pasa con nuestros chicos? ¿Qué pasa con los alumnos de los establecimientos educativos? Puntualmente, ¿qué pasa con el Centro de Educación Física, que es un espacio muy concurrido por los alumnos de toda la historia? ¿En esos días nadie controla la entrada y salida de los niños? Sí, controlan los propios profes de Educación Física, con una realidad que no les corresponde, porque tienen que salir y... El ruso es grande, pero la verdad que los otros profes, sí, hay que apelar a la buena voluntad de los transeúntes, hay que apelar también a la buena predisposición de la gente, que levante la patita, que respete, porque evidentemente ellos son profes de Educación Física, no son agentes de tránsito, ni mucho menos. Pero bueno, es uno de los temas que ya nosotros hemos puesto en una agenda, que está en comisión, y que está siendo analizado, lógicamente, junto con, por ejemplo, el tema de ciclovías también. Sí, el tema de ciclovías, en la última sesión ordinaria del Consejo, se aprobó finalmente la ordenanza que va a venir a regular lo que es la infraestructura de ciclovías de nuestra ciudad, y ahí es importante mencionarle a los vecinos que por ahí reclaman con mucha razón la demora que hubo, o que se entiende como demora, porque el Ejecutivo, cuando se declaró la emergencia vial, envió al Consejo una batería de proyectos, dentro de los cuales estaba una propuesta de proyecto de ordenanza para ciclovías. Y la realidad fue que el Consejo se encontró con un proyecto que estaba flojo en parte técnica respecto a lo que establece el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces, se estuvo trabajando mucho en eso, la versión final que sale aprobada desde el Consejo es mucho más completa, es mucho más segura, y bueno, y viene a garantizar lo que todos queremos, que es la reducción de riesgos para todos los vecinos, y sobre todo, los más vulnerables jóvenes y niños que transitan en bicicleta, ¿no? Y también, relacionado con el tema de seguridad vial, y hay un dato muy interesante y muy alentador cuando hablamos de involucramiento, nosotros hemos hecho un reel en las afueras de Lomas del Sur, cerca de donde los chicos van a práctica de libertad, en general de fútbol, pero obviamente también, ¿no? Y pensando en no lleguemos tarde, ¿sí? Por eso rescato lo de antes del sentido común, la participación de la gente que también nos aporta a través de comentarios, videos, ¿sí? Y estamos viendo esa realidad, vemos lo que ya pasó y vemos también lo que está pasando ahora y lo que se va a ir acrecentando, porque libertad va a seguir creciendo y porque la presencia de los chicos va a ser cada vez más importante, ¿no? Y el tema de la comunicación también de esas cuestiones, ¿no? Me quedo con lo que pasó estos días con los vecinos de Villa del Parque, con el cambio de circulación de las calles que todavía no se había comunicado de la mejor manera y que era un lío. Totalmente. Y que terminaron pidiendo que por favor se comunique mejor. La ordenanza misma de emergencia vial establece que el 30% del presupuesto de comunicación debe destinarse a comunicar sobre seguridad vial, a concientizar... Que es tan importante eso. Que es tan importante y acompañar todos los cambios que se van realizando. Y la verdad que no lo vemos. Nosotros, o sea, el Consejo ha pedido al Ejecutivo que comente en qué ha comunicado o en qué ha destinado ese porcentaje del presupuesto, porque no lo vemos materializado. Y sería tan importante anticiparle al vecino, usar todas las herramientas que vemos que el Ejecutivo usa para otros temas y no lo está usando para lo que es seguridad vial. En mi barrio, por ejemplo, también en calle Borlengui, ahora ya está el cambio del sentido de las calles, mano única, y por ejemplo, Borlengui quedó que vos ingresás y ya no podés más doblar a la izquierda para Maretto. Y ahí no hay ningún cartel de contramano. Y me ha tocado hacer señal de luces a vecinos, porque hasta que todos nos acostumbramos, la verdad que la señalización y la comunicación es fundamental. ¿Cómo van a ser con el control del gasto público? Es un tema del cual no se habla tanto y me parece que también es importante desde el Legislativo hacer foco allí, ¿no? Sí, y aparte va a ser un tema fundamental. Si uno trata de ver lo que puede llegar a ser Argentina 2024, evidentemente vamos a tener que ser sumamente cautelosos en lo que tiene que ver con todo tipo de derogaciones. Siempre se habla de la calidad del gasto público. Y esa calidad del gasto público a la gente no le queda demasiado en claro. Por eso nosotros apostamos en la cartelería a otra frase que también reemplaza y que quiere significar lo mismo. Si el AMUNI funciona bien, vos vivís mejor. No es que vas a tener más comodidad en tu casa. Les leo todo. Cuando veo los carteles de ustedes, leo todas las frases. Y te incita. La verdad que la gente también. Hemos tenido mucho feedback allí también, ¿no? Con las interpretaciones que han sido, para nosotros afortunadamente, las mismas que habíamos pensado. Esto de decir, pucha, si tengo mejores servicios, me va a ir mejor. Si el corralón funciona bien, a mí me van a dar las prestaciones que uno habitualmente y mes a mes va pagando, ¿no? Y que después, a veces, no se vienen cumpliendo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el estado de maquinaria y herramientas del corralón. Y si se presta mucho también, tiene que ver por el esfuerzo superlativo que hacen los trabajadores del corralón municipal. No tenemos que dejarlos aparte a ellos. Porque la verdad que el trabajador municipal, en ese sentido, es para sacarse un sombrero, ¿sí? Porque, evidentemente, da incluso más de lo que debiera para poder suplir esas carencias, ¿no? Y por ahí también va a pasar el control del gasto público. Son cosas, acciones que son de rápida visibilización en la comunidad porque son cosas que nos afectan a todos, ¿no? Y nos mejoran la calidad de vida en todos los barrios. Y con el dinero de los ciudadanos, ¿no? Que la gente siempre quiere saber dónde va el dinero de los impuestos. Y que no necesariamente todo implica caer siempre en la opción más fácil, que es aumentar impuestos. Claro. Que, evidentemente, sí, es una componente lógico. Pero si hacemos rendir el dinero de la forma adecuada, si controlamos dónde se va gastando, evidentemente, ese aumento o va a ser menor o va a ser más despacio en el tiempo. Como en casa. Como en casa. Sí, a mí me pasa con la charla en vecinos, en esto de impulsar la participación ciudadana, cuando alguien me dice que no le interesa la política, yo digo, no puede no interesarte, porque es tu dinero. Es nuestro dinero. Entonces, por ese lado, creo que todos lo van a entender. Ahí te quedan mirando. Nadia, ¿y cómo te imaginás el Consejo? ¿Cómo necesariamente tiene que haber pluralidad de voces en el Consejo por lo que puede llegar a pasar? Digo, ustedes renuevan dos bancas. Para el PDP la posibilidad de renovar las dos, de quedarse con alguna, de quedarse con ninguna. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O qué tan necesario es tener distintos actores en el Consejo? Yo creo que es imprescindible, porque, bueno, son seis bancas las que tenemos en Sunchales, son seis concejales los que representan a todos los vecinos, legislan y controlan. Y, bueno, se va actualizando, se va recambiando por mitades cada dos años. Y yo también esto lo charlo mucho con los vecinos y les explico, porque por ahí no todo el vecino está al tanto de cómo está conformado el Consejo hoy, a qué espacio político pertenece cada concejal y qué pasaría si tal cosa. Entonces, a mí me gusta explicárselo para que puedan, que sea una herramienta para que también puedan tomar una decisión. O sea, hoy por hoy, Juntos por el Cambio tiene dos bancas que va a seguir manteniendo dos años más, que son Caro y Santi, independientemente, y ojalá les vaya bien en lo que se están postulando, pero si ellos asumen nuevas responsabilidades, asumirán quienes estaban en la lista por debajo de ellos. Es decir, Juntos por el Cambio va a tener dos bancas más durante dos años. Y después está Colo Guiano, que es del Espacio Gen, del Ateneo, ellos son quienes continúan dos años. Y ahí es donde yo les explico a los vecinos qué importancia que haya pluralidad de miradas, de voces, de espacios políticos representados en el Consejo. Y bueno, nosotros sabemos que el PDP siempre ha tenido una trayectoria y deja una vara alta y consideramos fundamental que siga manteniendo esa participación. Sea con una o dos bancas, eso lo decidirá el vecino. ¿Dónde van a seguir las elecciones? Nosotros a las seis de la tarde estamos acá, ya los invitamos. Seis de la tarde estamos en vivo con los números, vamos a tratar de tener los números primeros que nadie, así que los invitamos a poner la tele y vamos a salir en duplex por radio. Ah, muy bien, bueno, vamos a estar ahí atentos entonces. Completo. Y bueno, y los vamos a invitar a ustedes a que se vengan, seguramente. Sí, 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 totalmente. Los esperamos, contamos con ustedes. Acá estaremos. Gracias Nadia, gracias Ariel, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Gracias.